Hola a todos, ya estamos de vuelta en la entrevista de los Kids in Black, aquí está Victoria y la voy a entrevistar. Hola, hola Victoria, bueno Victoria, ¿cuál es tu parte favorita de la peli? La de los lindos, la de las capricitas, la de los piratas, ahí te va el lobito, cuando te matas al lobo, y te lo lanzo a ti y te lo matas al lobo. ¿Podemos a pillar al lobito? Buena idea, ¿quién pilla primero? Yo, vamos a escondernos. ¡Venid, malditos lobos! ¡Venid, lobitos! ¡Ahí te va el lobito! ¿Trabajaron en la serie? ¿Es duro venir aquí y trabajar los rodajes? Pues tampoco trabaja... Porque trabajando los cabeles... Tienen que meter en la cabeza para luego, cuando la ves... No, que... Que te la siente. Sí. ¿Y luego me tenéis que intervenir? Sí. ¿Cuáles son los personajes de los boneros? ¿Cuál es tu favorita? Esto ha sido todo por hoy.